Hoy amigos tenemos un vídeo un poco diferente, es la primera vez que trabajamos fuera del taller y ya estoy alistando y subiendo las herramientas aquí a mi coche. Vamos a estar trabajando en el templo, en la iglesia donde yo asisto, así que pues acompáñenme y espero les guste mucho este proyecto. Acá alguna de las herramientas que subí a mi coche, tenemos la sierra de mesa, la sierra circular, los taladros, la llave de impacto, una caja de herramientas con algunos accesorios, con algunos tornillos y por último la sierra de inglete. Pues bien amigos, ya subimos toda la herramienta aquí al carrito y entró súper bien. Ahorita que llegué al templo les explico más o menos el proyecto que vamos a estar realizando y pues espero les guste mucho este vídeo. Miren amigos, ya estamos aquí en el templo y como pueden ver ahí están unos recuadros acústicos, es como una espuma y lo que vamos a estar realizando son unos marcos. Por aquí ya tenemos la madera, vamos a empezar a cortar tiras. Para realizar, me parece que son 20 marcos, entonces pues vamos a empezar a trabajar aquí y pues empecemos, vamos a bajar la herramienta del carro y pues ya nos ponemos a trabajar. Lo primero que haré será medir estas espumas, el ancho de esta espuma es de 1.36 y tiene 1.90 de largo. Con estas medidas ya voy a saber a qué distancia cortar nuestras tablas de madera. Acá el material que vamos a estar utilizando es tabla de pino de 2 centímetros de espesor o de 3 cuartos de pulgada y de largo tienen 2 metros y medio. Esas tablas son de segunda calidad y de hecho ya tenían un buen rato aquí, así que ya vamos a empezar a trabajar. Primeramente voy a estar sacando las piezas más largas de estos 20 marcos, en total son 40 piezas de 1.98 de largo. Estoy considerando 1.98 de largo ya que las piezas horizontales nos ocupan 4 centímetros y estoy dejando 2 centímetros de holgura para que no entren tan justos. También aumento otros 2 centímetros para después cortar bien a su medida final ya cuando tenga las tiras de madera. Para realizar todos estos cortes estoy utilizando la sierra circular inalámbrica de la marca Stanley. La verdad estoy impresionado con la potencia que tiene esta herramienta, a pesar de que es de baterías, tiene muy buena potencia para cortar sin problemas estas tablas de 3 cuartos de espesor. Y listo amigos, ya cortamos 10 tablas a 1.98 de largo que son las piezas que van de manera vertical. Ahora con el material que nos sobró vamos a cortar las piezas más cortas a 1.40 de largo. Bien, entonces amigos, ya sacando todo a su largo total, aquí con la sierra de mesa la estoy aquí asegurando a su banco de trabajo. Vamos a estar cortando las tiras para formar estos marcos. Tanto nuestras piezas más largas como nuestras piezas más cortas las vamos a cortar en tiras de aproximadamente 5 centímetros. Así que lo que hago es ajustar mi valla lateral de mi sierra de mesa a 5 centímetros del disco. Así que lo hago es ajustar mi valla lateral de mi sierra de mesa a 5 centímetros del disco. Bien, entonces amigos, aquí están las piezas más largas de 1.98 y por acá están las piezas cortas de 1.40. Ahorita, antes de seguir con este proyecto, vamos a dar una buena barrida y vamos a limpiar el área de trabajo, ya que está hecho un desastre, entonces limpiamos y continuamos con este proyecto. Pues bien, entonces amigos, ya dejamos un poco más limpio y lo que vamos a hacer a continuación va a ser darle su largo final a estas piezas. Estas piezas de por acá, las pequeñas, las dejé a 140 y tenemos que cortarlas a 138. Y las más largas tienen 198 y las tenemos que dejar a 196. Entonces aquí en la sierra de inglete les vamos a dar su medida final y pues ya después de eso podemos empezar a armar estos marcos y pues ya finalmente los podemos montar aquí en las paredes. Acá amigos, para hacer este trabajo de forma repetitiva, prensé mi sierra de inglete aquí a la sierra de banco y voy a usar la pared como tope, así voy a poder cortar estas tiras a una medida y que esta medida sea constante en todas las piezas. ¡Gracias! 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 Exactamente lo mismo haremos con las piezas más largas, las piezas de 196 centímetros solo que sí, alejaremos un poco del muro la sierra de mesa para que este corte nos los haga de forma repetitiva con las piezas más largas. Pues bien amigos, ya tenemos cortadas tanto las piezas largas como nuestras piezas cortas y tenemos que hacer un marco como este, básicamente es lo que tenemos que hacer, nada complicado y vamos a estar haciendo una perforación guía con el taladro y ya con la llave de impacto vamos a meter los tornillos, estoy utilizando pija de uno a un cuarto y también vamos a aplicar un poco de pegamento. Entonces pues continuamos con este proyecto. ¡Gracias! Aquí amigos un tip cuando armen sus marcos, es que si su tabla está un poquito pandeada como esta que pongan la curva viendo hacia afuera, o sea que la curva esté hacia acá para así evitar que el marco se vaya a descuadrar, entonces es un tip que les puedo dar por ejemplo esta tabla está un poquito haciendo una curva hacia allá entonces la vamos a poner de esta forma y pues es una recomendación que les puedo hacer. Acá amigos dos de las 20 espumas que hay en el templo son un poco más angostas así que con la escalera me estoy subiendo para poder medir el ancho de estas dos espumas más o menos el ancho de estas espumas son de 75 centímetros así que estos marcos van a ser un poco más angostos que los demás. Bien entonces amigos por fin terminamos ya estos marcos, en total fueron 20 marcos 18 grandes y 2 pequeños, ya están listos para montarse en las paredes. La verdad sí, fue bastante trabajo, estoy bien cansado, ya el día de mañana los montamos en las paredes y pues mañana seguimos con este proyecto. Para instalar estos marcos usaremos este tipo de escuadra, dos medidas de tornillos diferentes uno que va a la pared y otro a nuestro marco y taquetes de plástico de un cuarto. Lo que haremos será muy sencillo, vamos a colocar una escuadra en cada esquina de cada marco utilizando una broca guía para que así fácilmente entre este tornillo. Creo que es una forma muy fácil, fue la forma más fácil que se me ocurrió y así vamos a poder asegurar estos marcos a la pared. Como estos marcos no pesan mucho, con estas escuadras es más que suficiente. Para colocar estos marcos, acá el pastor me está apoyando en poner el marco en posición y para su instalación también va a ser muy fácil. Vamos a marcar exactamente donde quedaban nuestras escuadras de metal, vamos a perforar con una broca de un cuarto para concreto y ahí vamos a poner un taquete y vamos a atornillar con un tornillo de la medida del taquete. Va a ser muy sencillo y pues así le vamos a estar haciendo con los demás marcos. Acá amigos no les dije, pero estos marcos van a ir forrados de tela, así que si quieren ver el resultado final, pues esperen próximamente fotos y videos. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que estén pendientes. ¡Ahí está el primero! Y bien, este fue el proyecto de esta ocasión, fue un proyecto súper padre, me gustó mucho grabarles este video, espero les haya gustado mucho, aún quedan otros marcos por instalar, únicamente colocamos 8 de los 20 marcos, así que en próximos días pues estaremos terminando con este trabajo. Espero, como les dije, que les haya gustado mucho y que hayan aprendido algo nuevo, la verdad es una bendición poner mis dones y mis talentos al servicio de Dios, estoy muy contento con el resultado final. Si quieren ver más fotos de cómo quedan estos marcos ya acabados, los invito a que me sigan en mis redes sociales, también los invito a que se suscriban a este canal para que no se pierdan un próximo video, y pues amigos nos vemos la siguiente semana con un video o con un proyecto nuevo. Adiós.